2, 3,ioni entiéndase loco ya la vía ni siquiera te ha tocado y ya te instruo eso que es te va a matar mal loco pobre mundo es que este es loco dale ya lo que aprenda no no te va a matar no no ay 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 A parte de pudo ciego, así que imagínate, están en vaina. Cuidado que te hagan el pelo, cuidado que te hagan el pelo. Así mismo es pudo, así mismo es vida real. ¡Casa pudo, reviétalo! ¡Casa pudo, reviétalo pudo! ¡Reviétalo pudo! ¡Reviétalo pudo! ¡Suave, suave! ¡Ese pudo ha duchado un lado! ¡Ese pudo es pudo, hombre! ¡Gol! ¡Ya, más lámito! ¡Ya, más lámito! ¡Casa tomando un poquito! ¡Oye! ¡Esa pinta! Más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Era! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos pila! ¡Vamos pila! ¡Vamos pila! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Denle el saludo, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vaya carta! ¡También hay equipo! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Venos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vaya, mañana, mañana! ¡Vaya, montreras! ¡Vaya, vay allá, vay allá! ¡Vaya ya o' Mez desconfiado! ¡Vaya 이제! ¡Vaya, vamos, vaya! ¡Defatarse, descanses! ¡Vaya, check mini, descans, descansame! ¡No! Vien! Vivo, mudo, vivo, vivo… ¡ES MUFO, VIVO! ¡Calla la verdad am encore! lazy ¡Mundo, bordo! ¡Mundo, truco! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya está bocido, ya está bocido. ¡Ahí va, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Venga-, eh, eh! ¡Este era支ия! ¡Este era支 WiFi! ¡Esta uno Cácero! ¡No relájate tú! ¡Así no se puede! ¡Ese es un abuso, loco! ¡Ese es abuso! ¡Ese es abuso! ¡Ese es abuso! y ahora métete 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 y eso por qué y 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